¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, te pongo en una esquina. Déjame ver, que me tengo que inventar. Para crecer, que me tengo más esquinas. Nunca decidí en su parte, ni nunca le he caído en mi voz. No ahora me preocupas por qué. Y yo, que siempre voy detrás del error. Dime tú que puedes saber, a ti que ha pasado la vida, buscando la melodía. Y yo, que siempre voy a decir si yo acabo de llegar. Si esto es como el mar, te pongo en una esquina. Y yo, que siempre me tengo que inventar. Para crecer, que me tengo que inventar. Y yo, que siempre voy a decir si yo acabo de llegar. Y yo, que siempre voy a decir si yo acabo de llegar. Y yo, que siempre voy a decir si yo acabo de llegar. Yo, que siempre voy a decir si yo acabo de llegar. Y yo, que siempre voy a decir si yo acabo de llegar. Y yo, que siempre voy a ir. Y yo, que siempre voy a decir si yo acabo de llegar. Y yo, que siempre voy a decir si yo acabo de llegar. Y yo, que siempre voy a decir si yo acabo de llegar. Y yo, que siempre voy a decir si yo acabo de llegar. Y yo, que siempre voy a decir si yo acabo de llegar. Y yo, que siempre voy a decir si yo acabo de llegar. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video